Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenido a otro de nuestros famosos resúmenes, en este caso nos vamos a la temporada 1 de la Casa del Dragón y vamos a empezar ya hablando de las tres casas que se nos presentan en esta temporada. Para empezar, la Casa Targaryen, la más importante, los reyes de Poniente. Aquí tenemos al primer rey, Jaehaerys, que va a ser el abuelo de Rhaenys y de Viserys, nuestros dos protagonistas o nuestros dos cabezas de familia. Vamos ya con la familia Targaryen en cuanto que se nos presenta en esta línea temporal. El nieto que es el que hereda a Jaehaerys es Viserys. Y aquí le tenéis, Viserys es un rey amable, un rey pacífico, un rey que lo único que busca porque soñó con que Aego en el Conquistador iba a tener un heredero varón que uniría en paz a los siete reinos, es precisamente ese heredero varón porque su primogénita es mujer. ¿Cuál es el problema? Que su mujer va a morir en el parto y va a llevarse a ese hijo varón con él, con lo cual su primogénita mujer vuelve a quedarse como heredera al trono sin un varón pendiente. Por otro lado, el otro varón que podría heredar el trono porque es hermano del rey es Daemon, que se ha unido a la guardia real, a los capas doradas que se llaman. Pero este muchacho es mucho más violento que su hermano, es mucho más agresivo, no le gusta nada la corte, de vida relajada, le gusta estar entre las casas de placer de desembarco y se gana la confianza, eso sí, de su guardia, de la guardia de la corte. Cuando se entera que Rhaenyra puede ser la sucesora, una vez que ha muerto el hijo, él intenta proclamarse a él mismo el sucesor de la corona. Pero esto enfada mucho al rey porque evidentemente en vez de doler la pérdida o llorar la pérdida con él de su mujer que acaba de morir y de ese hijo que iba a ser su heredero y que ha muerto también, que se iba a llamar Baelon, este hombre se va a celebrar las casas de placer que él podría ser y debería ser el verdadero heredero. Además desprecia al rey bastante porque le considera un rey pusilánime que no sabe gobernar y no tiene capacidades. ¿Quién es esa hija de la que tanto hablamos, esa primogénita? Pues aquí la tenéis, es Rhaenyra. Rhaenyra tiene una relación muy especial además con Daemon, desde el principio de la serie lo vamos a ver. Es una relación que va un poquito más allá de lo que sería tía y sobrina, o perdón, en este caso tío y sobrina, y hay algo como una química física que lleva a estos dos más allá de lo que aparentemente vemos. Esta muchacha, que es la princesa, sí que quiere ser la reina y entiende que como primogénita, a pesar de ser mujer, debería de poder reinar. Se pasa las horas en compañía de su dragón, que es Syrax, este que veis aquí, y no se comporta exactamente como a su padre le gustaría. La relación que tiene con él es agridulce porque él la quiere mucho y le consiente también, pero a la vez intenta que cumpla sus tareas como princesa y que asuma el rol que tiene que asumir. Con lo cual, es un poco complejo y siempre hay tensiones. Para aliviar las tensiones, pues ya se vaya con su dragón o a pasársela con su mejor amiga, Alicen Haldcower, que esta niña es la hija de la mano del rey y que va a ser pieza fundamental en esta temporada por la relación que se va desarrollando con la que hasta ahora es su mejor amiga Rhaenyra. Vámonos a la casa Velaryon. La casa Velaryon es la segunda familia más poderosa de Poniente, la segunda superviviente de Valyria, junto con los Targaryen, como veis tiene el mismo rubio en la piel, y tiene la flota más poderosa, son los amos del mar. Este es Lord Corlys. ¿Qué le pasa a Lord Corlys? Que tiene un problema en los escalones de piedra. Le está atacando, o están atacando a los piratas, uno que se ha redominado a sí mismo rey de la triarquía. La triarquía son los países libres que están al otro lado del mar angosto y que se llama a él mismo el rey cangrejo, Kragas Drahar. Kragas Drahar está provocando problemas y él pide la ayuda del rey, pero el rey le ignora bastante diciendo que, bueno, hay un tipo por ahí que está matando piratas, mejor para ellos. Con lo cual, este hombre se desespera bastante. Y este hombre está casado con, este es el el rey cangrejo, por cierto, para que lo conozcáis aquí en persona. Este es Kragas Drahar, ¿vale? Como veis, tapa su rostro deformado y quemado con esta máscara. Y Corlys está casado con Rhaenys. Rhaenys es una Targaryen, ¿vale? Esta reina debió de reinar en su momento porque era la hija mayor del primogénito de Jaehaerys, este rey que os he puesto al principio, ¿vale? Tuvo dos hijos, Aemon y Baelon. Viserys es hijo de Baelon, que es el menor. Con lo cual, el primer hijo del mayor debería ser el siguiente en heredar, porque los dos hijos, en realidad, murieron, ¿vale? Entonces, los hijos de estos, los nietos de Jaehaerys son los que deben reinar. Pero aunque ella es la mayor de los que quedan, es mujer. Por lo cual, se la conoce como la reina que nunca fue. Y es la que le va a intentar decir a Rhaenyra, mira, por mucho que tú seas la primogénita de tu padre y que él quiere que tú reines, el rey no arderá antes de dejar que una mujer, como me pasó a mí, reine. Y luego tenemos la casa de la mano del rey, que es Otto Hightower. Este hombre siempre conspira en la sombra e intenta, por mucho que apoya al rey y que intenta mirar por el bien del reino, aproximar a su hija al rey. Primero, como habéis visto, siendo la mejor amiga de Rhaenyra, de su hija, y después, cuando muere la reina, cuando muere Aemon con el supuesto descendiente varón de Viserys, intenta que se gane los favores del rey. Cosa que Alicent hará a las mil maravillas, pero a la espalda de su amiga Rhaenyra, lo que va a empezar a provocar una separación entre ellas. Esta muchacha, incluso, hace que el rey deniegue la petición de mano que tenía, o el compromiso que tenía, con la hija de Lord Corlys. Lord Corlys, el Velaryon, que hemos visto hace un ratito, ¿vale? Es una niña, es una niña que apenas tendrá 8 o 9 años, 10 a lo sumo, y por tanto, el rey, entre el cariño que le profesa a esta mujer y que la otra es una niña, por mucho que Lord Strong, que luego veremos quién es Lord Strong, le recomienda que se case con ella, acaba convirtiendo a Alicent en verdadera reina de Poniente, como veis aquí. Y aquí va a empezar el primer gran conflicto, ¿vale? Va a empezar el primer gran conflicto, porque ¿quién va a ser entonces el sucesor? ¿Va a ser Daemon o va a ser Rhaenyra? Pues va a elegir a Rhaenyra, la va a nombrar como sucesora, ¿vale? Y lo que quiere evitar, más que romper todas las leyes del mundo proclamando un heredero a una mujer, es que el heredero sea su hermano, Daemon, porque ya le ha demostrado que no le respeta demasiado, y de hecho ya la ha tenido que expulsar de la ciudad cuando estuvo celebrando en Bende, llorando la muerte de su hijo y de su esposa, ¿vale? Pero ante esto, Daemon reacciona, claro, cuando la nombra a ella, Daemon dice una porra, se va a Rocadragón, que es el castillo de los Targaryen, se lleva allí a una supuesta mujer, que no es otra que su meretriz favorita de Desembarco del Rey, que se llama Misaria, roba un huevo, que era el huevo que iba a ser para ese hijo que ha muerto del rey, y decide que, bueno, se va a casar y que ese huevo va a ser para su futuro primogénito, aunque Daemon ya está casado, veremos con quién, pero es que los Targaryen pueden tener más de una mujer, ¿vale? El caso es que aquí va a dar el primer golpe en la mesa, Rhaenyra va a llegar y se va a plantar con su dragón y va a decir, perdona, yo soy la princesa heredera, Rocadragón me pertenece a mí, y si quieres quitarme de en medio para tu camino al trono, mátame, estoy aquí. Pero ya os he dicho que estos dos tienen una relación muy cercana, con lo cual Daemon rechaza matarla, le devuelve el huevo y se va de Rocadragón, ¿vale? Daemon rechazado y, por otro lado, Corlys, Velaryon, que no le hace ni caso al rey para intentar defender, de drajar los escalones de piedra, se aunan, se alían, Corlys le llama para intentar que este, que ha sido desterrado, gane otra vez el favor real, ayudándole a él a echar fuera con su dragón, que es una ayuda básica y elemental, a todo lo que es el ejército del alimentador de cangrejos, que es como llaman, o al rey cangrejo, ¿vale? Y aquí es donde la serie nos propone el primer gran salto temporal, ¿vale? Estos son los escalones de piedra. Tres años después, pasan tres años, la guerra todavía sigue, los escalones de piedra y la batalla no se gana, ni siquiera con Daemon. De hecho, el hermano de Corlys, que se llama Baeon Velaryon, cree que es por culpa de Daemon, que es muy impulsivo y tal, por lo que no le están ganando, ¿vale? Viserys, que ve que esta situación puede hacer peligro a su hermano, por fin, después de tres años, manda ayuda, pero Daemon, que es muy orgulloso, se dice, una porra. Se va él solo, con una pequeña armada que le ayuda, desde escondida ahí como en los barrancos, y se carga él solo al rey cangrejo, siendo nombrado rey del mar angosto, y volviendo de nuevo a Desembarco del Rey para presentarle esta batalla ganada, ¿vale? Y se presenta de esta guisa, con una corona, porque como ha sido nombrado rey del mar angosto, así se va a presentar. Mientras tanto, en la Fortaleza Roja se está decidiendo algo también que es muy importante, que es quién se va a casar con Rhaenyra. Y en el compromiso de Rhaenyra, vamos a ver que, bueno, por un lado, Alicen está a punto de tener ya al segundo hijo, ya han tenido al primero, ya han tenido un varón que puede eclipsar la herencia de Rhaenyra, aunque ésta sigue siendo la heredera del trono, según lo que dijo el rey, ¿vale? Pero ella tiene un chico que le puede ensombrecer, con lo cual aquí ya veis que la relación se separa completamente. Esta mujer le ha ocultado lo que estaba haciendo con el rey a su amiga, y además está atendiendo a los hijos que le pueden quitar a ella del trono, ¿vale? Aquí empieza a haber las tensiones. Y por otro lado, Viserys, que insiste en que ella sí va a ser la heredera, le prepara una especie de gira para que ella pueda elegir, que esto no es nada habitual, el príncipe que se va a casar y que va a heredar el trono real con ella, como rey consorte en este caso sería, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Bueno, es que obviamente al mismo tiempo se le están presentando a esta mujer numerosos pretendientes, de los cuales pues tampoco tiene mucha gracia o no le gusta ninguno al propio Viserys, al propio rey. Tenemos a Jason Lannister, por ejemplo, ya tenemos un Lannister por aquí, intentando meter cabeza. Tenemos a su primer hijo, el hijo del rey, Aegon. Esto se lo propone Otto Hightower, ¿por qué? Porque es el hijo de su hija, con lo cual le interesa también que fuera con Aegon, aunque fuera un niño, ¿vale? Strong, Lord Strong, esto que os decía, que había recomendado en su momento a Viserys casarse con la pequeña de los Corlys, ahora le recomienda que a lo mejor se pudiera casar con el mayor de los Belarion, con el mayor de Corlys y de Rhaenyra, que es este chico, Lyon. ¿Vale? Pero al final, como os digo, el rey decide que se vaya de gira, aunque es verdad que en esta gira, formar ella, bueno, en esta gira, en esta gira que va directamente a verla a ella, no es que ella se mueva por todos los lados, ella va a estar en Roca Dragón, recibiendo a toda esta gente. Y no le gusta a ninguno, tampoco, ¿vale? Así que, al final, lo que va a ir apareciendo en ella, mientras va rechazando gente, son sus intereses amorosos. Ya os he dicho que, por un lado, tendríamos a Daemon, que ya tenía una relación como medio física, pese a la diferencia de edad, pese a que es su tío, pero recordad que es un Targaryen con su sobrina. Pero, por otro lado, va a aparecer este caballero, que derrotó a Daemon, por cierto, en el torneo que vamos a ver al principio de la serie, y que ganó el favor de ella. Y, de hecho, cuando se expulsa a Daemon de la Guardia Real, cuando el rey le manda afuera, ella le nombra a él, porque es el único que tiene experiencia de batalla, en batalla como siguiente miembro de la Guardia Real, y además su protector personal, con el que, además, va a poder consumar su primera relación amorosa. ¿Por qué? Porque el primer acercamiento, en realidad, aunque no lo tiene con él, ¿vale? Lo tiene con Daemon, que lo vamos a ver aquí, no llega a consumarse, primero porque es muy niña, y Daemon, al final, se acaba retrayendo, y ella, frustrada, acaba buscando a Sir Criston, y se acuesta con él. Pero esto, que se ha producido en una casa de placer, de desembarco del rey, es visto por uno de los pajarillos. Y este pajarillo informa a Otto Hightower, vaya oportunidad. Así que Alicen ve como Otto se lo cuenta al rey, el rey lo niega, pero va a tomar represalias, obviamente, y Alicen se lo va a intentar que Rhaenyra le confiese si ha consumado con su tío o no. Rhaenyra se lo niega, Alicen la cree, y va a defenderla incluso delante del rey, ¿vale? En este momento, cuando el rey se entera, amenaza a Viserys, y le dice, no, no, Viserys, el rey amenaza a Daemon, dice, mira, ahora ya te has pasado de castaño oscuro. Él dice, no te preocupes, quieres evitar las aplaudurías, cásala conmigo. Y él dice, una porra, ahora te vas a ir, y te vas a ir de verdad con tu mujer. ¿Os acordáis que os he dicho que Daemon estaba casado? Pues sí, Daemon estaba casado. Y Daemon se va a volver a su zona, al valle. Esta es Lady Rhea del valle, con la que lleva casada ya unos años, pero que para poder liberarse de esta losa, de una vez, vuelve y la mata. Ella es una jinete experta, pero la mata simulando un accidente de caballo. Una vez que esto sucede, va a volver en algún momento determinado, ahora os diré cuándo, y Viserys, mientras tanto, para callar las habladurías de este afer entre su hija y su hermano, va a proponer que se case con este muchacho, que es el que le había propuesto Lord Strong, cuando todavía era joven. Bueno, perdón, no cuando todavía era joven, no, Laenor ya era de esta edad. Aquí la veis un poco más crecidito que la foto que os he enseñado antes, porque ya habían pasado, ya habíamos tenido este pequeño salto, ¿vale? De los tres años. Laenor ya ha crecido un poquito, y Laenor, pues, en principio le gustan los chicos, pero ella dice, bueno, no pasa nada, nos casamos, y luego en la cama cada uno hacemos lo que queramos. Ella acepta que se va a casar con él, porque, bueno, como princesa tiene que cumplir con sus obligaciones, y ya que no hay nadie que le guste, pues cumplirá lo que dice su padre. Pero también le pide a su padre que actúe como rey y que cumpla con sus obligaciones. Y aleje a un tipo que está intentando siempre medrar con la corona, que es Otto Heitauer, ¿vale? En ese caso, Miserys le hace caso, echa o expulsa como mona el rey a Otto Heitauer y nombra a este hombre, que este hombre es Lord Strong, el que se nombraba antes, ¿vale? El que le había propuesto, en primer lugar, que él se casara cuando era una niña con Laena, la pequeña de los Velaryon, y que ahora estaba proponiendo la boda entre Laenor y Raena, que al final sí que se consuma, se convierte en la nueva mano del rey, ¿vale? Una vez que Laenor se pasa a mano del rey, ¿vale? Lo que hace el rey es mandarle un té abortivo, porque a su hija, quiero decir, porque aunque su hija le niega que se haya acostado con Daemon, él tiene sus dudas. Y al final Rhaenyra se lo tomará, no porque se acostara con Daemon, sino porque en realidad se acostó con Ser Criston, con el guardia, su protector, ¿no? Su primer interés romántico y evidentemente le viene bien, ¿vale? A partir de aquí se van a empezar a formar los bandos, ¿vale? Claramente. Por un lado Ser Criston, que buscaba ser algo más que un amante de Rhaenyra, le pide que huyen, que escapen juntos y tal, pero Rhaenyra ya se está empezando a dar cuenta que no puede hacer lo que quiere y que como princesa tiene sus responsabilidades. Le expulsa, este se siente completamente despechado, ¿vale? Y por otro lado aparece en escena el hermano pequeño o el hijo pequeño de los Strong, Strong, ¿vale? La yunel Strong, la nueva mano del rey, Laris Strong. Y Laris le hace caer de una forma muy sibilina que está preocupado por Rhaenyra porque le vio tomarse un té. Cuando Alicen escucha que su amiga se ha tomado un té cuando le ha negado que ella tuvo nada con Daemon, lo primero que piensa es me has mentido, claro que lo has tenido y te has tomado un té abortivo, ¿vale? Por otro lado, mientras esto sucede y ya la grieta se va abriendo más entre Alicen y Rhaenyra, se anuncia el compromiso de Laenor con Rhaenyra y ésta, ni corta ni perezos a mitad del discurso del rey de ese compromiso, aparece de esta guisa de verde que es el color de guerra de su casa, de la casa Hightower, demostrando que va a abogar no porque Rhaenyra sea sucesora, sino por los hijos que ella está teniendo con Visevis, que ella le está contratando también tenerlos con él, ¿vale? Porque es su deber como reina pero tampoco es que le guste demasiado. Así que va a abogar porque estos hijos ya son Aegon y Aemon, recordad, pues sean los descendientes que el rey nombre como sucesores, ¿vale? Cuando ésta que todavía tiene dudas de si su amiga le ha engañado o no, llama a Ser Criston, Ser Criston que viene todo despechado y le dice ¿pero esto es verdad o no? Ser Criston piensa que está hablando de él porque no habla claramente, simplemente dice que la princesa está envuelta y que se ha roto su pureza, entonces él dice ahí va, ha descubierto lo nuestro, le confiesa todo con el despecho que tiene, pone sus manos en su vida pero Alicen lo que ve aquí es un poderoso aliado, así que aprovechando su despecho se le queda como protector personal y va a formar parte de su bando a partir de ese momento, ¿vale? Por otro lado, vamos a ver a un rey Viserys que cada vez su salud está más mermada, ¿vale? Pero que en ningún momento reniega de Rhaenyra como sucesora y que además en el momento ya de la boda con Laenor, con el hijo de los Velaryon, se va a desmayar, va a caer completamente desmayado porque la enfermedad que tiene le está consumiendo, como veis, le llena de cicatrices, le está dejando cada vez más débil, le aparece por más partes de la piel y está empezando a carcomerle tanto la salud como la moral, por otro lado. Y en ese compromiso también, justo en la fiesta de antes, antes de que se desmaye este caballero, vamos a ver cómo Daemon hace su jugada, ha vuelto después de matar a Lady Rhea del Valle y corteja a la hija que se iba a casar con Viserys, ¿os acordáis? Era una niña pequeñita, la Ena, de los Velaryon, y la seduce para ser su esposa. Y aquí nos vamos a ir al segundo gran salto temporal de la serie que van a ser ni más ni menos. El primero fue de tres años, ¿vale? Ahora nos vamos diez años en el futuro y vamos a ir al otro gran conflicto que son los bastardos. ¿Quiénes son los bastardos? Pues básicamente los hijos de Rhaenyra que los tiene con este caballero. Ahí va, pero ¿no estaba casada con Laenor? Sí. Y como deber de ambos intentan acostarse y tener descendencia, pero no pueden. Así que él acaba con sus amantes chicos y ella acaba con el hijo mayor de la mano del rey. Este que veis aquí, Hargwin Strong, es el hijo de la mano del rey, Lionel Strong, y hermano de Larys, de este especie de llago que está al lado de la reina intentando mover todos los hilos para que su reina reine. Y va a tener varios hijos. Cuando empieza este salto de diez años vemos que acaba de tener un niño, Joffrey, un bebé, y estos dos de azul que veis aquí, ya es a Iris el mayor que tiene como dragón a Vermax y el pequeñito de azul es Lucerys, Lucerys que tiene a Arrax. Los dos que veis de verde son los hijos que ya han crecido de Alicent y del rey. Aegon el mayor y Aemon el menor que, por cierto, no tiene dragón. Por supuesto, este tema de los hijos bastardos que está teniendo el conserjado Winestrón lo saben todos, incluidos los padres de Laenor que es su marido, los Velaryon. Rhaenys le gustaría que fueran las hijas de Daemon que acordaros que os he dicho que se ha ido con Laena y ha tenido unas gemelas fuera las que le dan la Mercaderiva pero Corlys que es el señor de la Mercaderiva lo que quiere es que perdure su apellido, Velaryon y para eso tendrían que ser los hijos aunque él sabe que son bastardos de Raena y Laenor que en verdad son conserjado Winestrón. Ser Criston que por su lado ya se ha vuelto completamente un tipo bastante desalmado muy en favor de la reina y tal intenta demostrar o hacer mostrar que los hijos son bastardos por si no es suficientemente claro con el poco parecido que tiene con su padre y el partido que tiene con el guardia porque Sir Harwin Strong es parte de la guardia real y en medio del patio de armas en un entrenamiento hace o busca que se fuerce la situación en el que los hijos de Alicine y del rey humillen a estos dos y además alentado por como os digo por Ser Criston y el padre que está también mirando el padre de ellos aunque no es el padre reconocido como os digo son bastardos hace que este salte para que ante tal humillación intente preocuparse por ellos a los ojos de todos los que están en el patio y a los ojos de la mano del rey y del rey que está mirando desde un balcón con lo cual esto es bastante ponerse bastante en compromiso porque es raro que una persona de la guardia mire tanto por la salud de dos hijos que no son los suyos en principio ¿vale? cuando esto sucede el padre que ha visto todo esto el padre que es la mano del rey el padre del abuelo de los chiquillos vamos ante tal en grandes carnes y dice mira dimito y el rey dice no, no vas a dimitir como mucho te dejo que alejes a tu hijo a Harrenhal que es el territorio es el castillo que ellos de los que son señores Harrenhal y que te lo lleves para allá para que no se hable más para evitar el escarnio y tal y él se va con él ¿vale? por otro lado este Viserys que cada vez está también más demacrado va a ser increpado por la reina a que admita ya de una vez que los hijos de su hija son bastardos pero él se pone una venda en los hombros y no quiere saber nada cada vez que Alice le increpa él dice mira que me dejas que este no es un tema para que se tenga que hablar y mi familia lo que quiero es que esté unida y que no se toque este tema jamás ¿vale? claro ¿qué es lo que pasa? que la frustración de la reina se vuelca en Laris Laris que ya sabéis que es el hijo pequeño de Strong y este sin que ella se lo pide saca a tres presidiarios les corta la lengua y le manda a Harrenhal para que mate a su padre al padre propio de Laris y a su hermano que están allí convirtiéndose él en el nuevo señor de Harrenhal y ayudándose a la reina ¿cómo? diréis pues hombre ha matado la mano del rey por lo tanto ella puede volver a llamar para tener un apoyo en la corte a su padre como mano del rey y así lo hará Alicent va a proponer de nuevo a Otto Hightower como mano del rey y el rey lo va a aceptar Rhaenyra viendo lo que se le viene encima lo que intenta primero es que su hijo mayor y la mediana de Alicent que nos la ha presentado aquí la tenéis aparte de Aegon y Aemon tiene una mediana que tiene un poquito es una niña de capacidades especiales que le gustan mucho los insectos los criaturos que se arrastran por el suelo que se llama Haelina ¿vale? esta Haelina podría ser la perfecta esposa para el hijo mayor de Rhaenyra pero claro Alicent dice que otra vez cerca del trono no y como ve que no hay manera de que pueda conseguir ningún apoyo en la corte decide irse con su marido con Laenor que aquí ya tenéis mucho más crecidito que este hombre pues no le ha apoyado mucho porque ha estado entre las fiestas de la corte y entre sus amantes y dice mira aquí ya no pintamos nada vámonos a Rocadragón otra vez y no te preocupes te puedes llevar a tu amante si quieres y de ahí nos vamos a saltar a el funeral de Laena ¿vale? en el funeral de Laena vamos a ver como diréis bueno pero Laena Laena ¿quién es? esperad que os ponga ahora mismo en el sitio ¿vale? Laena es la hija mayor de los Velaryon que acordar en el compromiso de la sobrina de Daemon de Rhaenyra con el hermano de Laena con Laenor ¿vale? él cortejó a Laena y se fueron fuera estos están en Pentos han ayudado a la ciudad de Pentos con sus dragones a luchar contra la triarquina pero esta mujer lo que quiere es volver a casa porque han tenido unas gemelas muy bonitas las dos Baela y Raena y quiere que se críen en marca deriva pero Daemon le dice mira yo he estado expulsado allí no quiero volver a mi casa aquí estamos ganando dinero nos estamos haciendo un nombre aunque sea a costa de nuestros dragones y tal ella va a tener un tercer hijo de ellos dos pero ¿qué os digo? funeral de Laena ¿qué pasa? cuando tiene ese hijo el hijo muere y Laena medio muerta se va a arrastrar ante su dragón que es el más grande que queda en Poniente Vaigar y va a ser va a pedir que la queme y la mate directamente Daemon pierde así a su hijo y a su esposa y se va a ir a Poniente para que todos se reúnan en el funeral de Laena ¿qué es lo más importante que pasa en ese funeral? Aemon el pequeño de Alicent y de Viserys de los reyes va a reclamar el dragón de Laena el más grande que existe para él lo monta lo cabalga pero a la vuelta ¿quién le espera? pues le está esperando las hijas de Laena que se supone que a la mayor a Baena que no tenía dragón le correspondería al dragón y llaman a Lucerys y a Jasairys los hijos de Rhaenyra para que le ayuden se enfrentan empiezan a pelear entre todos los niños y cuando a Aemon les llama a bastardos el pequeño de Rhaenyra saca un puñal y le apuñala el ojo privando del ojo cuando esto sucede al final el rey tiene que intervenir recordad que el rey no va a reconocer nunca a los bastardos que lo que quiere es armonía familiar y decide no castigar a Lucerys Lucerys dice que le ha herido porque él le llamó bastardo y obviamente como el rey no va a admitir que nadie ponga en duda la procedencia de sus nietos no les castiga Alicen su mujer la reina al ver semejante semejante falta de todo se lanza contra Lucerys para arrancarle el ojo con una cuchilla y Rhaenyra se pondrá en medio para defender a su hijo y se llevará la herida esta es la noche que va a consolidar los dos bandos tanto el de los verdes como el de los negros los verdes porque es el color de guerra de Hightower y los negros porque es el traje o el color del vestido que llevaría Rhaenyra esa misma noche Laenor su marido va a intentar ayudarla y como sabe que la única manera sería consolidando su mando casándose con Daemon que por cierto ya consuman por fin durante el funeral mientras Saemon está montando al dragón estos dos se lo están montando Daemon y Rhaenyra y Laenor les propone ayudarle huyendo pero haciendo que parezca una muerte hacen como que Laenor ha sido muerto por su amante para que Rhaenyra quede libre y se pueda casar con Daemon este y su amante huyen a las tierras libres el amante se llama Cal Correy por si lo queréis saber y ellos dos se van a casar en el rito más clásico de los Targaryen un rito valyrio una vez que se casan vamos a ver el tercer salto temporal y definitivo de esta serie cuatro años para adelante y nos vamos a ir al funeral de Viserys Viserys que ya sabéis que esa enfermedad le estaba consumiendo por dentro va a acabar completamente muerto y en el momento en el que Viserys muere va a quedar herido también el amo de la casa Velaryon Corlys ¿por qué? porque la guerra contra la triarquía aunque Aemon mató al rey de los cangrejos no ha terminado y es herido en batalla por tanto y muy herido por lo visto gravemente herido su hermano que se lo he nombrado brevemente antes que no que estaba en contra de Daemon pide a Rhaenys quedarse con el trono pero Rhaenys curiosamente dice que no ¿por qué? ya sabes que Rhaenys quería que fueran sus hijas las que heredaran marca de Eriva y no los hijos bastardos de Rhaenys pero es que Rhaenys o sea los que serían supuestamente los hijos de su hijo pero Rhaenys ha hecho o ofrece que se casen los hijos de ella con los hijos de Rhaenys es decir que Lucerys y Yassairys se casen con las gemelas va a ir Rhaena entonces Rhaenys le puede interesar defenderlo porque ya van a estar más cerca del trono y a Ebaemon aunque esta conversación de Rhaenys todavía no se ha producido a Ebaemon ya le dice que no buscando el interés de Corlys aunque esta herida lo quiere pero Ebaemon sabe que la reina si puede quitarse de en medio de marca de Eriva a otro de los hijos de Rhaenyra le va a apoyar así que se va a a desembarco del rey donde ya están reinando los Hightower a pleno pulmón porque el rey como está la enfermedad le tiene completamente consumido ellos además se han nombrados en escales de la ciudad tanto Alisen como su padre Otto Hightower y le tienen drogado con leche de meapola y cuando el hermano de Corlys Belarion está a punto de obtener el trono de marca de Eriva la noche anterior justo Rhaenys pidiendo ayuda desesperada para que su hijo pueda reinar en marca de Eriva visitar a su padre por la noche aquí en su cama este decide no tomar la droga la leche de meapola durante todo el día y se presenta en lo que iba a ser el nombramiento del hermano de Corlys como heredero de marca de Eriva para decir que no que el heredero va a ser el hijo de su hija va a ser su nieto va a ser Lucerys que además se va a casar con Baela y además claro aquí vuelve a apoyarle Rhaenys con lo cual Baemon Velaryon el hermano de Corlys acaba absolutamente desatado de ira llama bastardos en la cara en medio de todo el mundo y de los nobles que están aquí a los hijos de Rhaenys y Daemon se va a encargar de que su lengua no hable más o por lo menos solo quede sujeta a un cráneo que ya no tiene como articularla así acaba el pobre hermano de Corlys Viserys en realidad lo único que quería era una familia unida y celebra una última cena antes de morir para intentar que haya una armonía armonía que se mantiene mientras el rey está en la mesa pero cuando ella se retira a la cama pues las tensiones se desatan otra vez y en este lecho de muerte va a visitarle la que él cree que es Rhaenyra porque le visitó la noche anterior pero que no es su mujer es la reina y él entre sueños declara que ya tiene claro que ella debería ser su heredera cosa que ella no entiende como yo y empieza a hablar de ese sueño de Aegon en el que iba a haber un heredero que uniera los siete reinos claro el hijo el primer hijo que han tenido también se llama Aegon entonces esto le viene de perlas a Alisten para pensar que en el lecho de muerte el rey ha cambiado de opinión y ya no va a nombrar a Rhaenyra no quiere que sea Rhaenyra sino su propio hijo Aegon así que cuando tras la muerte del rey anuncia su muerte al día siguiente en el Consejo Real y otro dice perfecto el rey ha cambiado de opinión vamos a encerrar a Daemon vamos a arrestar a Daemon y a Rhaenyra para que no estorben y para que nuestro hijo sea el rey pero que pasa que hay gente dentro del Consejo Real incluso que no está de acuerdo con esto este que veis aquí acaba muerto por ser Criston y ordena que se encierren a la princesa Rhaenyra que estaba en desembarco del rey os acordáis que había ido ahí acompañando al hermano de Corlys van a arrestar a todos los que estén con ayuda de Larys por cierto a favor de Rhaenyra y en contra de su hijo vale y esto lo van a hacer durante toda esa mañana este hombre que veis aquí con la espada que es el Lord Comandante de la Guardia Real dimite ante tal usurpación del trono vale y una vez que todo esto pasa y que Larys les ayuda vamos a ver por qué Larys le está ayudando tanto no solamente que Larys evidentemente matándole a su padre o a su hermano se ha hecho con Harrenhal sino que además tiene deseos oscuros ciertos fetiches que a la vez que da una información a la reina hace que ésta se los complazca enseñándole los pies y satisfaciendo sus deseos delante de ella ante el horror de ella pero algo que a la vez a ella también en parte le conviene o le compensa vale vamos a ver no obstante que se va a abrir una brecha entre Otto y su propia hija porque ella va a empezar a ver que su padre la está manipulando todo este tiempo pero que ahora como mujer va a poder sobreponer sus deseos a lo de su padre cosa que resulta bastante interesante y que al padre se queda bastante satisfecho cuando se da cuenta de esto vale ambos mandan por separada a buscar a su hijo porque curiosamente el hijo que es el que ellos quieren que reine no quiere reinar Aegon siempre se ha preocupado por aventuras amorosas por el alcohol y poco más es un poco parecido a Daemon en ese sentido pero todavía mucho más irresponsable y vago y ha pagado a Misaria os acordáis esa prostituta con la que se iba a casar Daemon a que le encierren el septón de Baelor así que el padre Otto Hightower manda a este caballero que veis aquí y a su gemelo a Rick y Eric que le encuentran en el septón de Baelor pero la reina ha mandado también a Ser Criston y a Aegon el hermano menor de Aegon a que le capturen y se lo lleven a ella al final a este hermano le abandona su gemelo y Ser Criston se lo lleva a la reina ¿qué hace el gemelo? ¿qué hace Eric? Eric en realidad está a favor de Rhaenyra piensa que todo lo que están haciendo los verdes es completamente ilegal va a robar la corona de Viserys va a liberar a Rhaenys a la princesa Velaryon de su cárcel y la corona se la va a llevar a Rocadragón a Rhaenyra reconociéndola como reina y poniéndose a su servicio Rhaenys que él intentaba también sacarla de la ciudad pues la va a perder en un momento dado llega a Rocadragón con la corona Rhaenyra se va por su cuenta y va a ver que como han encontrado a Aegon a Aegon se le ha nombrado rey Aegon acaba siendo rey y Rhaenys dice bueno no voy a matar a nadie pero me voy a presentar con mi dragón voy a liberar a Meleys que es mi dragón no os voy a matar pero me voy a ir a avisar directamente estoy interrumpiendo la ceremonia imaginaos aquí en el septón de Baelor han traído a la fuerza a todos los habitantes de Desembarco del Rey para que vean que aunque Rhaenyra era la heredera ahora va a ser un chico con lo cual todos al ser un hombre pues aceptan y aplauden Rhaenys les amenaza y se va a Rocadragón a avisar de lo que ha pasado porque de todo esto que está pasando del nombramiento de la usurpación del trono todavía Daemon y Rhaenyra no saben nada así que se viene para acá y Rhaenyra empieza a buscar a sus aliados empieza a buscar a sus aliados empieza a ver quién puede estar de su lado quién no porque entienden que los verdes les van a atacar de hecho acordaros Otto quiere detenerles vale y acabará trayendo además otro aliado más que es Ser Corlys que curiosamente se ha recuperado vuelve al trono de marca deriva y tiene la flota más poderosa de poniente así que es uno de los mejores aliados vale que es lo que va a pasar que ella va a reunir efectivamente a los aliados pero va a generar una brecha ¿por qué? porque esta brecha os voy a poner primero esto para que lo veáis reunir a sus aliados esperan el ataque de los verdes pero resulta que lo que hace y esto demuestra que ahora la reina está por encima de la mano del rey ella dice al padre no vamos a derramar más sangre tú quieres guerra tú quieres encerrarles yo les voy a mandar un acuerdo de paz en el que si ella inca la rodilla y me reconoce como reina todo será perdonado y ante esto Rhaenyra va a decir vale Daemon se queda completamente Daemon perdona se queda completamente loco ¿de qué dices? hay que atacar hay que defendernos esto es una usurpación del trono es una rebelión tienes que actuar como reina pero ella no quiere derramar más sangre y esto genera una brecha muy importante que esta era la foto que os quería poner antes con su propio marido con Daemon que lo que quiere es guerra que piensa que ellos son usurpadores y que lo único que hay que hacer es ayudarse de todos los dragones que tengan criando más dragones le está criando huevos esta imagen que habéis visto de pasada es el último dragón que él visita que es un dragón que nunca ha aceptado jinete pero que le va a buscar se llama Bermithor ¿vale? porque él sigue abogando por la guerra ¿vale? pero Rhaenyra como os digo mientras tanto lo que va a abogar es por la paz y va a mandar a estos dos muchachos asegurarse de que la paz sea a través de los borros Baratheon que vive en Bastión de Tormentas y a este Bastión va a enviar a su pequeño al pequeño que veis aquí Lúceris que ya veis que ha crecido un poco este fue el que le quitó el ojo a Aemon ¿vale? y a Invernalia a buscar a los Stark va a mandar a su hijo mayor Jassairis que es un viaje más largo pero vamos a ver a Lúceris llegar vamos a ver llegar a Lúceris a Bastión de Tormentas pero ¿qué pasa? que Aemon ya había sido enviado por la reina Alice en ahí y ya había hecho una propuesta de matrimonio a una de las hijas de los borros Baratheon Lúceris llega sin nada pero como es un mensajero de paz Baratheon cumple su promesa y le deja ir Aemon está buscando venganza quiere quitarle el ojo que él le quitó en su momento y le persigue para darle un susto con Baegar ya sabéis ese dragonazo grande que él conduce que era de la Hina ¿vale? ¿qué pasa? que él a través de esta tormenta que veis en un momento dado Arrax el dragón de Lúceris ataca a Baegar pero Baegar se enrabieta y le destroza ante la propia consternación claro destroza al dragón y por supuesto al jinete al hijo de Rhaenyra esto consterna a Aemon porque es inteligente y sabe lo que va a suponer si Rhaenyra se entera que un hijo de Alicent ha matado a su hijo y así es lo que pasa después de que esta noticia llega a Rhaenyra una Rhaenyra que va a ser diplomática todo lo más se convierte en esta Rhaenyra una Rhaenyra que está anunciándonos ya que la guerra está servida chicos así se nos presenta la segunda temporada de La Casa Dragón y esto va a echar chispas va a estar que echa chispas así que espero que os haya gustado este resumen que os haya servido la mejor manera ya sabéis de no tener que ver toda la temporada otra vez aquí la tenéis toda resumida y ya sabéis si os gusta el cine las series los dragones si estáis a punto de elegir el bando verde o negro no os cortéis porque aquí hacemos lo mismo yo soy David y esto es Punto de Giro chao 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 Gracias por ver el video.